Hoy vamos a hablar de un tema, yo lo considero importante, porque es parte de esa satisfacción al cliente, que es el tema de envases y embalajes para la agroexportación. Un poco del contenido que vamos a barrer el día de hoy es la importancia del envase y embalaje en la agroexportación, temas relacionados al producto, conocer un poco el producto, características. Luego también tenemos al envase y embalaje, definiciones, algunos tipos de material, y finalmente terminaré con algunos ejemplos gráficos para que puedan tener una idea de lo que venimos conversando. ¿Por qué es importante hablar del envase y embalaje? Muchos piensan que esto es tan sencillo como agarrar una caja, una bolsa, meterlo, los productos, y ya está. Pero dentro de toda la cadena de supply chain y toda la logística internacional, el envase, empaque y embalaje, los tres representan en muchos casos entre el 30 y el 60% del valor del producto y más en los productos de agro, porque en los productos de agro no hay mucho costo y a veces el embalaje es el que más cuesta. Y la otra importancia que vamos a resaltar es que es la mejor manera de conservar el producto. Eso es vital. La idea es que el producto, tal cual haya sido cosechado, por ejemplo, en temas de agro, llegue con las mismas características, calidades, a las manos de los consumidores y ellos puedan disfrutar de esos beneficios. Hablar del envase y embalaje va a estar muy asociado a la naturaleza de los productos. Existen en logística internacional seis clasificaciones, perecederas, frágil, valiosa, pesada, voluminosa y peligrosa. Desde ya les pido las disculpas del caso hay un imponderable. Si por ahí hay algún ruido que se filtra, es un tema que ya escapa de mí, no lo puedo controlar. Entonces, el tema de perecederos es donde nosotros vamos a enfatizar el día de hoy. El tema de si la naturaleza del producto es perecedero, tiene ciertos cuidados. Si el tema es frágil, en el caso de vidrio, cerámica, televisores, los elementos de empaque van a ser los que más resaltan. Si tenemos mercancía valiosa, joyas, semipreciosas, el empaque es totalmente distinto. Hay otros criterios de seguridad para los mismos. Entonces, a medida que vamos definiendo la naturaleza del producto, si es pesada, voluminosa, tienen elementos de envase, empaque y embalaje totalmente distintos. Y, finalmente, si inclusive son mercancía peligrosa según la clasificación IMO, esta clasificación IMO tiene ciertos requisitos y está normado. Entonces, cumplir con el envase de embalaje normado también es importante. Miren algunos ejemplos gráficos de cómo se presentan a veces o cómo se almacenan los productos agroexportación. Llama la atención porque tratan de, si bien es cierto, uno de los objetivos del transporte es tratar de transportar la mayor cantidad de carga, pero este tipo de criterio para poder acumularlos es, llama la atención, productos más pequeños y de menor peso están a veces en el intermedio y en el medio de eso productos más pesados. Eso lo que va a generar es que haya mucho riesgo de que el producto se pueda dañar. Aquí vean otro ejemplo, el tema de piñas, por ejemplo, a veces voy a ir manejando o hablando de algunos temas técnicos. Estos troqueles, que son estos orificios que aparecen, debilitan la resistencia de la caja y al momento de apilarlos se pueden generar este tipo de daños. Y al generar este tipo de daños, bueno, que la caja se malabre no pasa nada, pero si el producto se empieza a dañar, se daña uno, ya empieza a dañar a todos y posiblemente ya este producto ya no sea apto para el consumo. Entonces, el tema de envase de embalaje no solamente tiene que ver con el transporte, sino tiene que ver con el almacenaje, el manipuleo, la distribución y todas las operaciones logísticas requeridas y necesarias. Si ustedes pueden imaginarse por todas las fases por las que pasa un producto, desde que se cosecha en la chacra hasta que llega al consumidor final, hay transportes, hay manipuleos, cargas, descargas, selección, pasa por los almacenajes, el transporte internacional y aparecen muchos agentes. Entonces, toda la carga está expuesta a sufrir algunos daños y para evitar esos daños, uno de los responsables de evitar esos daños es el envase, el empaque y el embalaje. Entonces, voy a ir adelantándome con algunos mensajes. Lo que pasa es que algunos empresarios se quieren ahorrar un poquito comprando un embalaje, por ejemplo, de un menor gramaje del papel para hacer el cartón. Entonces, tratan de ahorrar un poquito por ese lado, pero el riesgo al que están expuestos es muy elevado. Entonces, no hay que escatimar, hay que garantizar que el embalaje sea el adecuado y que llegue, para que llegue el producto a las manos del cliente y eso lo satisfaga. Miren estos ejemplos que están relacionados al almacenaje. Los embalajes no resisten, hay que respetar los pictogramas de apilamiento, por ejemplo, cuánto se pueden apilar. Si se dan cuenta, acá hay pérdidas monetarias grandes. Si esto lo llevamos a nivel de exportación, porque en exportaciones no te piden mándame 10 cajitas, 50 cajitas, estamos hablando de cientos de cajas y las cientos de cajas pueden sufrir daños como el que estamos viendo. Y eso es lo que queremos evitar. Es importante también hacer una diferenciación en dos puntos. Una cosa es, a veces, cómo se maneja el mercado nacional, a lo cual nosotros estamos acostumbrados y solemos ver. Y otra cosa es el mercado de exportación, en temas de envases y embalajes propiamente. En el mercado nacional, muchas veces podemos ver esto de acá, como se ve en el gráfico de la izquierda, que se utilizan sacos y se agrupan y ya está, y apenas llega, ya se está vendiendo y todo lo demás. Entonces, muchas veces no le prestan mucha atención. Inclusive he visto algunos casos en que productos, y ahora con el paro de transportes que sucede desde el día lunes, imagínense cómo todos los productos que vienen de las distintas partes hacia Lima, solo en ese tramo, imagínense, vienen inclusive sin embalaje, y lo descargan así de la tolva de los camiones nada más directamente. En el mercado de exportación, el mismo producto, hay ciertos estándares que cumplir, hay ciertas normativas que cumplir, y dependerá mucho del mercado, y también de qué imagen queremos dar nosotros como exportadores hacia las empresas internacionales. Es el mismo producto, solo que la diferencia de manejar un embalaje para el mercado nacional y para el mercado internacional, sí se dan cuenta que hay mucho más estructura, está mucho más estructurado, está mucho más diseñado, y también se tiene que garantizar que el producto que va a transitar, dependiendo del medio de transporte marítimo o aéreo, va a transitar por mucho tiempo. Entonces, y el envase tiene que proteger al producto durante todo ese tiempo. Estas son algunas diferencias que pueden notar ustedes en un embalaje para el mercado nacional como para un embalaje para mercados de exportación. Bien, entonces, bien, he tratado de hacer una mezcla de, un poco la parte teórico-práctica, porque es la parte, la parte académica, digámoslo así. Entonces, cuando uno va a exportar un producto, este producto, ¿qué cosa es? Es un bien o objeto que satisface una necesidad y un deseo. Pero para que pueda satisfacer esa necesidad o deseo, tiene que salir y, tiene que llegar a las manos del cliente con mucha, tal cual salió de chacra. Obviamente, después de haber pasado por un proceso de limpieza y desinfección, pero más que eso, ese bien agroexportador, bien del agro, va, tiene que satisfacer ese deseo. Entonces, imagínense ustedes, se cosecha hoy día el esparra o el arándano, y eso va a tener que viajar en un cierto tiempo, y al ser un producto natural de la naturaleza, les cuento una anécdota. Cuando en algún momento hice una capacitación en ICA, a una agroexportadora, me hicieron entender algo que quizás yo no había caído en cuenta, y no sé si ustedes lo tengan también presente. Hablar de un producto agroexportador, las plantas son seres vivos, y al ser seres vivos, cualquier aspecto del ambiente le afecta a ese ser vivo. Si hay un poquito más de calor, un poquito más de frío, si no tiene el adecuado riego, para que salga el producto de calidad. Y eso, de por sí, si ustedes lo ven, imagínense ustedes, o bueno, imaginémonos a nosotros, cómo es que esos factores del ambiente nos afectan. O sea, si hace frío, o si hace calor, ahora que estamos en verano, y a veces el calor es sofocante, impacta, lo mismo pueden sentir las plantas. Obviamente no lo van a expresar, pero el producto final de todo ese proceso productivo, o de lo que nos da la naturaleza, va a estar influenciado por eso. Y encima, además, una vez cosechado, para que llegue a un cliente y lo satisfaga, tiene que mantener esas mismas características de sabor, color, calibre, etcétera. Entonces, el envase y embalaje empieza a tener esa importancia en ese momento, cuando ya recibe al producto cosechado, listo, y lo empiezas a empaquetar y embalar, y eso, con esas mismas, y tiene que mantener esas mismas características que tiene hasta que llegue a los clientes. Entonces, el producto es un bien ofrecido que satisface una necesidad y un deseo, es mucho más que un bien físico tangible, que es lo que vemos, sino es un complejo conjunto de beneficios o satisfacciones para los consumidores que lo perciben cuando obtienen la compra. ¿Y qué cosa quiere decir esto? A ver, yo soy un agroexportador, mando mi mercadería, si mis productos no llegan bien con las mismas condiciones, todo lo que les vengo explicando, lo más probable es que el cliente ya no me compre. Y si yo quiero ser sostenible en el tiempo, si yo quiero tener que mi empresa siga vendiendo mucho más al extranjero, el producto tiene que ser, aparte de ser cosechado con muy buena calidad, que eso es lo que los agroexportadores hacen, también, no solamente es hasta la cosecha, sino hasta que llega a las manos del cliente y el bien lo consume, imagínense ustedes que este producto llegue, yo he visto uvas en Colombia, he visto en Europa, a paltas, que lleguen, lo consuman, les gusta y vuelven a comprar y vuelven a comprar y vuelven a comprar y por ende, yo como agroexportador recibo más pedidos, más pedidos, más pedidos, si el producto no llega bien una vez, no llega bien a la segunda vez, es muy poco probable que me vuelvan a comprar. Entonces, aparte de ser un producto de buena calidad, también tiene que mostrarlo en todo el proceso de distribución y que llega a las manos del cliente. El producto también es una suma de atributos físicos, psicológicos, simbólicos y también de servicio. En este caso, en temas de agro está de esas características que ahorita vamos a mencionar que están relacionados a las características propias de los productos. Entonces, hablamos de productos agrícolas y es una denominación genérica de cada uno de los productos de la agricultura que la actividad humana que obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo. Y por nuestra biodiversidad tenemos muchos productos agrícolas, ¿no? O sea, mucha variedad de papa, maíz, muchos valoran y no se pueden explicar por qué tenemos el maíz morado, por ejemplo, el cacao, son algunos ejemplos de productos agrícolas. Entonces, el producto, seguimos con las definiciones, para poder satisfacer esa necesidad debe llegar al consumidor en óptimas condiciones. O sea, que el punto final de nuestro producto mostrado en un supermercado en Asia, en Europa, en Estados Unidos, tiene que estar, tiene que tener la misma calidad como salió. Y mantener esa misma calidad como salió es lo importante. Entonces, ahí, y es ahí donde juega un papel preponderante el envase y embalaje. Como pueden ver, tiene que, tiene que verse, eh, porque un producto agrícola es como cuando vamos al mercado, ¿no? y estamos ahí y empezamos a ver el producto, a ver que no tenga ningún tipo de golpe ni ningún tipo de desperfecto, que a los finales uno empieza a escoger aquello que se vea bonito, inclusive algunos llevan el olfato para ver los aromas y eso está relacionado con estas características organolépticas de los productos. Un producto del agro está relacionado a estas características organolépticas, tiene características organolépticas, ¿qué son? Son aquellas que podemos captar a través de los sentidos, olor, sabor, tamaño, calibre, entonces, es como, insisto, cuando vamos al mercado, buscamos, por ejemplo, si en nuestra imagen está que el color del plátano es un color amarillito bien brillante y no, y ya vemos que tiene pequitas o manchas negras, ya no lo compramos, entonces, todo eso, lo que determina una compra y que un producto llegue bien a un mercado, imagínense, por todo lo que tuvo que haber pasado, o sea, no es simplemente que está en el mercado y ya está, eso posiblemente se cosechó, no sé si en el norte, en Piura, o en la selva y de ahí se trajo, entonces hay un transporte, el producto se sigue madurando, a veces llega verde y esas características organolépticas determinan un consumo, eso mismo pasa con los productos en otras partes del mundo y nuestros productos, nosotros como agroexportadores, lo que buscamos es que el envase y embalaje tiene que mantener estas características organolépticas, o sea, que pueda mantener esos aromas, que pueda mantener esos colores, el sabor hasta probarlos, texturas, tamaños, rugosidad, todo aquello que pueden ser captados a través de los sentidos, lo que hace el envase y embalaje es tratar de prolongar lo máximo posible estas características organolépticas. También existen otras características higroscópicas que tienen algunos productos y está relacionado a la capacidad que tienen los productos de captar humedad, porque muchas veces la humedad también afecta a ciertos productos, entonces hay que protegerlos de su humedad, ejemplos de algunos productos que son altamente higroscópicos, el papel que absorbe mucha humedad y la madera también que absorbe mucha humedad. Entonces, conceptos claves que vamos a ir navegando el día de hoy, tenemos el producto agrícola que ya lo definimos, que es todo aquello que sale de la tierra y es cosechado, este producto puede que tenga envase, o sea, vamos a ir pasando, ¿no? Hay productos de valor agregado que tienen algún tipo de proceso de transformación que se convierten en envase, luego del envase puede pasar al empaque, el producto agrícola puede pasar de frente al empaque, como los que vemos, estas bandejitas pequeñas que son como separadores para que no todo esté mezclado, a estas bandejitas llamamos empaque y luego viene ya la caja master o los embalajes. No es que tenga que todo producto, no es una orden u obligación que todo producto tenga un envase, empaque, embalaje, hay productos agrícolas que solamente tienen embalaje y veremos algunos ejemplos más adelante, hay productos agrícolas que sí tienen envase, luego tienen empaque, luego tienen embalaje o la combinación de estos, o sea, no hay una estructura o una norma que todos deban de cumplir, que todos los productos agrícolas deben tener envase primero, luego empaque y luego embalaje. No, va a depender mucho de quién es el cliente, cómo lo necesita, para qué lo necesita, por ejemplo, si yo voy a vender naranjas, justo veía hoy día una noticia que ha habido un récord de venta de naranjas, si las naranjas son vendidas para una empresa que hace zumo de naranja, por ejemplo, en Estados Unidos y utiliza la materia prima de las naranjas peruanas, posiblemente a ellos no haya que enviarles en bandejas de polietileno de alta densidad, sino simplemente buscar algún empaque que sea económico, porque por la cantidad de toneladas que me va a pedir, cada bandeja de cosecha de polietileno de alta densidad es muy caro, entonces, hay que buscarle algún tipo de envase o empaque que facilite y también no sea costoso para el cliente, porque él con esos embalajes no va a hacer absolutamente nada, no es que los va a reutilizar o nos lo va a reenviar, simplemente va a utilizar la naranja y ya está, entonces, en cambio, si es que esa misma naranja fuera para un cliente como un supermercado, por ejemplo, el envase, empaque y embalaje, siendo el mismo producto naranja puede tener una configuración distinta, le puedo mandar en mallas y luego en cajas de cartón plaz, entonces, va a depender mucho de quién es el cliente, para qué lo usa, cuánto lo usa y qué impacto tiene para él el envase o el empaque o el embalaje que requiera, entonces, muchas veces los clientes también nos dan algunos criterios y eso se negocia en el contrato de compra-venta, te dan esos criterios de cómo es que se quiere que se envíe, ahora, insisto, un solo, un mismo producto puede tener muchas configuraciones y eso dependerá de esta negociación en el contrato de compra-venta, dependerá qué cosa le podemos sugerir al cliente porque a veces el cliente tampoco sabe, dice, oye, quiero fresas, ya ok, pero, ¿en qué te lo mando? ¿te lo puedo mandar en cajitas plásticas o te puedo mandar en bolsas? O sea, pueden haber muchas variantes, entonces, el agroexportador tiene que estar en la capacidad de sugerir a sus clientes cuál es el mejor envase, empaque o embalaje adecuado para que el producto cuando llegue a sus manos tenga, pueda satisfacer esa necesidad que hablábamos al principio. Una definición básica de lo que es un envase son materiales que contienen al producto, acá enfatizo la palabra contienen, que viene de contener, de soportar, de proteger, de estar, de cuidar al producto y está en contacto directo con él. Y estos envases de agro son aquellos que ya tienen algún proceso de valor agregado, ¿no? Estamos hablando de productos que han sido procesados y de eso tenemos siropes, tenemos productos ya envasados en sarmuera, ya con un valor agregado un poquito más allá no es simplemente cosechado, limpiado y enviado, ¿no? Clasificado en calibres y enviado. Ahora, para envases y embalajes existen muchos materiales, tenemos plástico, cartón, vidrio, madera, mimbre, acá está, para que se haga una idea la foto del mimbre, esos atados que ven ahí, tenemos latas, cestas, metales, carretes, rollos, y muchas veces existen la combinación de materiales como el brick, el brick son estos, bueno, en el mercado lo conocen todos como Tetra Pak, Tetra Pak es una marca de un fabricante de bricks y estos bricks vamos, también, creo que hay una lámina un poquito más adelante que explica que es la combinación de varios materiales, o sea que las paredes del brick que ven ahí de donde están los jugos está compuesto de varios materiales digamos que unidos en una sola pared, ¿no? Entonces, existen distintos materiales, ¿de qué va a depender qué material yo tengo que utilizar para mi producto? Digamos que pueden ser tres factores, primero, utilizo materiales que estén más adecuados o que cuiden mejor y que protejan mejor mis productos del agua, ¿me explico? O sea, hay materiales que son más amigables con esas características organolépticas que yo quiero mantener en el tiempo, entonces, hay productos que, por ejemplo, que envasados en vidrio mantienen mucho más tiempo el ciclo de vida del producto, ¿ok? Por ejemplo, el plástico por un lado es mucho más económico, es más sencillo, no es frágil, entonces, la exposición al riesgo es menor. Hay que hacer una combinación en temas de costos, está relacionado al tema de costo, en tema de lo que piden los clientes, está relacionado al cuidado del producto y a mantener por más tiempo esas características organolépticas o hidroscópicas y en función de eso recién yo voy definiendo qué materiales voy a utilizar. Entonces, hay que hacer una evaluación mi producto con qué material es más amigable y la otra forma que es mucho más sencilla de definir estos materiales es hacer un benchmark de lo que hay en el mercado porque ya más o menos no existe una sola forma de envasar, empaquetar o embalar. ¿De acuerdo? No existe. Pero lo que sí existe es que con el tiempo ciertos productos ya más o menos no por una ley no por una norma han sido estandarizados con ciertos tipos de elementos para envase, empaque y embalaje. Entonces, es ir al mercado al mercado exportador y ver cómo exportan saber voy a yo soy un agroexportador nuevo de mango si quiero ver cómo exportan los mangos voy a las agroexportadoras y veo que utilizan y que ahora vamos a ver algunos ejemplos de mangos de limón de lo que fuera entonces si yo voy a incursionar en este en este ambiente de la agroexportación lo que voy a hacer es voy a ir a buscar empresas y ver qué cosas es lo que están haciendo y qué cosas es lo que están utilizando eso es uno o la otra forma puede ser cuando existen las ferias por ejemplo la no sé una feria expoalimentaria o alguna otra feria en el extranjero también están los proveedores de envases y embalajes y ellos te pueden sugerir y decir ah bueno qué vas a manejar vas a manejar este plátanos bien entonces para plátanos estos son los elementos a utilizar este tipo de plástico mira hemos hecho este desarrollo hace que el plátano no se madure porque mantiene refresca etcétera etcétera entonces ellos los proveedores también son una fuente de información es que claro a ver uno es agroexportador y tú dices pero yo soy agroexportador yo conozco cómo funciona mi campo yo conozco cuál es el rendimiento de mis hectáreas yo soy especialista o manejo las técnicas de riego etcétera etcétera y y no tienes por qué saberlo todo o sea a mí muchos dicen no mira sabes qué busca los que saben y a los expertos entonces muchas veces es importante captar toda esta información pero también también eres agricultor o manejas tu campo pero si si vas a incursionar en el ambiente de la agroexportación ya tienes que ver temas mucho más allá vas a ver temas legales temas de contratos temas logísticos y dentro de la parte logística está el tema de los envases y embalajes entonces no es tanto para que te vuelvas un especialista ah mira que soy el especialista en envases y embalajes de mi producto no o sea es importante que lo sepas para que tú también te puedas dar cuenta y proponer algunas mejoras o o trabajar con los clientes o con los proveedores entonces y también para que no no nos no se aprovechen de nosotros estas empresas el hecho que tú sepas de esto conozcas de esto es también para que luego le discutas y le digas oye mira tú me dices que yo puedo apilar acá 20 cajas pero no crees que por el peso mira la cantidad de apilamientos máximos sean 8 o 10 porque por el peso la de abajo se va a desfondar y eso va a afectar a mi producto muchas veces el vendedor de envases y embalajes te puede proponer muchas cosas pero tú conoces tu producto tú sabes cómo funciona tu producto sabes cómo quieres que llegue tu producto entonces los que debemos garantizar todo eso y para eso nos estamos capacitando es para conocer y en algún momento cuando escuchamos algo que no nos parezca lógico además de saber tus cosas del campo también podrías discutir temas de envases y embalajes y elegir ese tipo de cosas ¿quiénes son los enemigos principales de los productos agrícolas? bueno los que están en el campo sabrán esto mucho más que yo lo que yo he visto y analizado es que tenemos microorganismos bacterias humedad oxígeno el CO2 la luz hay productos que se maduran mucho más rápido existen los daños físicos por el manipuleo insectos contaminación ambiental entonces una forma de proteger esto de proteger a los productos contra estos enemigos son justamente el envase y el embalaje esa es la función ¿para qué? para que estos objetivos para que estos enemigos no puedan atacar a nuestros productos y nuestros productos lleguen sanos y salvos a destino con la misma calidad que nosotros queremos bien ya entrando un poco más en ejemplos vamos a ver temas relacionados a los envases para frutas y verduras insisto estos son algunas algunas formas habituales de cómo se maneja cada uno de estos tipos de productos he tomado de referencia algunas algunas fotografías de 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 cosas que se utilizan en otros países porque en el mercado peruano quizás no se utilizan entiendo que en algunos casos puede ser inclusive hasta muy costosa imagínense ustedes este tipo de 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 empaque que son estos separadores ¿para qué? para que los productos no se junten y no se choquen ni tampoco estén rodando digámoslo así dentro de la caja porque imagínense ustedes ¿qué pasaría si no tendría este separador azul que ven acá en el fondo de la primera foto del superior izquierda ¿qué pasaría si no tuviera ese porque es una preforma para el calibre de la fruta es una preforma que tú lo colocas ahí es como similar a la de los huevos no sé si han visto esos separadores de huevos bueno esto es lo mismo separadores pero para la fruta ¿qué pasaría si no tuviera ese ese empaque azul que ven ahí esa preforma? lo más probable es que los productos estén sueltos durante la caja imagínense esa caja en un transporte que viene de mi centro de acopio de Piura de Trujillo de Ica mismo en el transporte con las arrancadas frenadas el movimiento las carreteras y demás esas frutas se pueden empezar a golpear a golpear a golpear y cuando una fruta se choca con la otra va perdiendo la resistencia y en algún momento alguna ya se puede dañar y cuando una fruta no sé si se han tenido esa 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 forma cuando las frutas empiezan a chancar y si una se malogra malogra todo el grupo entonces la fruta va a llegar dañada esto es uno entonces de hecho que es más costoso y ese 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 costo hay que hay que valorarlo y justamente es por eso que algunos productos en agroexportación cuestan un poco más pero lo que se busca además del costo es garantizar que los productos lleguen y lleguen bien para que puedan ser consumidos igual manera en este tipo de manzanas por ejemplo los separadores que hay con primero con cartón y también con papel por un tema de humedad por un tema de de que cuide y que las manzanas no se estén moviendo dentro de las cajas ¿no? son algunos ejemplos ¿qué elementos son más utilizados en el sector de agro? el papel encerado es uno de ellos brinda buena protección de los líquidos y vapores y se utiliza para envases de alimentos reposterías cereales secos congelados y algunos tipos de envase industrial que es como los que vemos acá el papel encerado es ese papel marrón que muchas veces hemos visto que se forra para una bandeja para una caja y lo que permite justamente es una buena protección para temas de líquidos y vapores ¿no? entonces si mi producto requiere de eso se puede utilizar esto de acá tenemos las bolsas de papel voy a avanzar un poquito más para tratar de de ahondar en toda la presentación que tenemos las bolsas de papel para granos por ejemplo se le denomina bolsa aquello que contiene menos de 11.5 kilos el papel es relativamente económico son seguras herméticas al polvo cuando están cerradas ¿no? como vemos acá algunos productos de café también se puede utilizar este tipo de bolsa pero es para café granos cereales se puede utilizar las bolsas de papel y cuando ya es más de más de 11.5 kilos ya se llaman sacos ya no son bolsas son los sacos de papel por lo general son de uso industrial y esto también puede ser para azúcares para azucar ya procesado ¿no? también se puede utilizar en algunos harinas por ejemplo los sacos de papel protegen el contenido de la absorción de humedad porque imagínate una harina que le caiga agua o que esté húmeda puede endurecer entonces los sacos de papel a veces tienen 2, 3, 4, 5 capas que protegen al producto de que no vaya a captar humedades es de la de esas características higroscópicas que comentaba hace un rato los sacos de papel aseguran un fácil vaciado del producto su estiva es segura y fácil paletizado permite optimizar espacios como ven en la anterior se arman como almohadillas y estas almohadillas se pueden apilar una tras otra hacia arriba entonces por su forma de que parece almohadilla utilizando como empaque utilizado como empaque para materiales de construcción alimentos para animales para humanos productos químicos insecticidas fertilizantes son algunos ejemplos de los sacos de papel el tema del vidrio estos son para productos ya procesados por ejemplo el vidrio es uno de los envases que mejor mantiene las características organolépticas de olor y sabor entonces si esa es una de las características que yo quiero propiciar con mi producto en espárragos aceitunas ya en salmuera todos en salmuera jugos el vidrio es el mejor amigo para prolongar esas características organolépticas es una mezcla de óxidos metálicos que por medio de calor se van haciendo una pasta y luego de la pasta le dan la forma y se enfría y ya salió se le agrega la arena sílica y esos ya son temas técnicos solamente para que lo sepan y también utiliza otros óxidos metálicos como para darle algún color entonces el vidrio es que mejor mantiene estas características organolépticas que les mencionaba pero tiene dos desventajas para para el agroexportador digámoslo así pero son son necesarias una de las desventajas es que es frágil y que se puede dañar entonces tengo que buscar algunos elementos de protección adicionales de empaque que me permita protegerlos de que se vayan a golpear o se vayan a rajar o romper y el otro punto importante es el costo el vidrio dentro de los materiales de embalaje es uno de los más costosos pero insisto si el mercado lo pide hay que cumplir con lo que pide el mercado y muchas veces también está por un tema de imagen de empresa imagen de marca y es bueno dar ese proyectar esa imagen de buen de buen agroexportador hay distintos envases de vidrio botellas frascos jarros tarros barros garrafas la forma que tú quieras darle es posible solamente que hay que hacerle un molde entonces se pueden hacer de distintas formas del vidrio características transparencia facilita la visión del contenido del envase entonces nuevamente si está en un supermercado mi producto tiene que verse para que para que la gente lo compre entonces cuando vemos ese color blanquito del espárrago en salmuera nos va a llamar la atención el vidrio me va a ayudar a que el cliente lo vea pero y si ya eso se convierte luego en ya no es blanco es amarillo todo me puede jugar en contra entonces es transparente resiste altas temperaturas barrera contra luz permite larga vida en el anaquel que es justamente el tiempo que está en exhibición para que se vea son impermeables apilable resistente y mantienen pueden soportar la presión de acuerdo la desventaja como había mencionado es la fragilidad y el alto peso este alto peso que cosa genera que los costos de transporte porque es por peso volumen en este caso es por peso va a pesar más y el flete me va a costar más el vidrio está aprobado por la FDA que es el Food and Drug Administration de Estados Unidos para exportaciones de Estados Unidos de alimentos principalmente ahora también hay un tema de regulación de los países entonces es importante que cuando uno converse con los clientes digan cuáles son las restricciones en cuanto a tipos de envases porque estas restricciones son normas en el caso de Estados Unidos la FDA te dice normas y te dice este tipo de producto puede venir con vidrio este no puede venir con plásticos este puede utilizar madera etcétera etcétera entonces es importante también conocer cuáles son la normativa de cada uno de los países a las cuales vamos a exportar en materia de envases y embalajes que también están asociados con las leyes de rotulado que puedan tener luego tenemos envases de hoja lata hemos visto también productos ya elaborados en envases de hoja lata son muy resistentes al impacto y al fuego además su inviolabilidad y hermetismo ofrece al consumador el mayor índice de seguridad en conservación prolongada de alimentos más que nada alimentos procesados y aquí me voy a tomar la libertad y con las disculpas del caso si a alguno le puede causar alguna molestia es un deseo personal nosotros nuestros productos del agro los solemos enviar tal cual salen de la chacra o sea no hay ningún proceso de transformación no hay ningún proceso de agregar valor a ese producto agrícola entonces es tiempo de hacer industria es tiempo de de ir un paso más allá de aventurarnos porque estos productos con valor agregado que tienen algún tipo de transformación y que se pueden presentar ya como un producto como un bien con un valor agregado genera más ingresos genera más mayor producción al país entonces tiene muchos beneficios y es un ir un poquito más allá es pensar en investigación y desarrollo y eso es importante entonces por ejemplo envases de hojalata pueden ser utilizados para productos congelados en Europa está muy de moda los los precocidos frejoles precocidos lentejas precocidas y todo eso ya vienen envasadas en envases de hojalata tú abres vacías al al plato al microondas unos cuantos minutos y ya está y ya tienes la comida por el tema de los tiempos entonces hacer un precocido no es tampoco wow una tecnología muy complicada entonces ya podemos empezar a utilizar y hacer productos de hacer productos ya semi elaborados con un valor agregado entonces la hojalata también podría ser utilizado en ese tipo de elementos el cartón bueno es el producto más 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 utilizado en casi todos los embalajes de exportación de todos los productos y también del agro es una variable de papel se compone de varias capas de este los cuales están superpuestas y combinadas y le dan una rigidez se considera cartón a partir de 65 gramos por metro cuadrado en adelante un tema técnico y su gran versatilidad y alta resistencia al apilamiento lo han convertido en el embalaje más popular como han visto las cajas me permiten a pilares hacer digamos que uno sobre otro y eso mejora temas de almacenamiento mejora temas de transporte y todo lo demás estas cajas de cartón o las paredes de cartón además suelen venir con el famoso corrugado y acá ven en esta foto de la mano derecha esas onditas se llama el corrugado entonces una caja puede ser más resistente primero existen distintos tipos de corrugado si se dan cuenta hay algunos que son mucho más grandes que otros hay otros que son corrugados más pequeños es la clasificación del corrugado tipo A tipo B tipo C tipo D hay 5 o 6 tipos de corrugado y dependiendo de este tipo de corrugado también depende la resistencia de la caja inclusive hay cajas que tienen en los bordes en la pared a eso se llama pared doble corrugado o triple corrugado y es para que le dé mayor resistencia entonces dependiendo de cuál sea nuestro producto este corrugado lo que va a generar es que cuando hay algún tipo de golpe hacia la pared este pared y la onda puedan soportar ese tipo de golpe si no se pueda dañar el producto interno entonces eso es lo que la función que tiene el corrugado entonces el corrugado protege al producto está asociado a la resistencia del producto hay que ver cuál es el corrugado que mejor se acomoda a la caja y luego al producto que son temas importantes a tener en cuenta existen varios tipos de caja de cartón corrugada pero las más comunes son las que tienen ranuras troqueladas autoarmables plegadizas muchas veces estas cajas no es que se vendan armadas sino viene la plancha sola y ya en los centros de acopio lo que se hace se arma como si fueran juguetes de lego y ya se puede colocar los productos en ellas entonces tenemos de distintos tipos y nuevamente el mensaje es quiero que sepan que sí existe pero tampoco es que se vuelvan especialistas en envases y embalajes sino vayan a los proveedores y le pregunten ok mira para manzanas ¿qué tienes? y ellos te van a decir mira tenemos las troqueladas o las ranuradas ok y así sucesivamente para cada uno de los productos pimientos pepinos choclos o sea todo lo que se pueda exportar es muy probable que tenga una caja o si no se le hace un desarrollo se desarrolla porque si se dan cuenta estas son se parecen más o menos estándares pero vamos a ver luego las de espárragos que son un desarrollo especial o sea no ninguna caja se parece a las de espárragos y eso es solamente para esos productos que es esta de acá y estas de acá no necesariamente son muchas veces de cartón sino son de cartón plast que es una lámina de plástico corrugado 100% polipropileno y polietileno de alta densidad impermeable resistente al rasgado al punteado es fácil de imprimir porque si ven acá la han impreso en colores negros inclusive y han puesto el nombre de la empresa fácil de imprimir de cortar de coser de troquelar de engrapar de pegar de ensamblar gracias a todas sus características de lámina de plástico corrugado que tiene entonces tienen orificios acá los costados en la parte superior en la parte central y esto es para que si es que todo el sistema de refrigeración lo que haga es pueda circular el aire libre y puede mantener el producto en buenas condiciones entonces esta caja tiene por ejemplo estas orejillas que ven acá arriba de la caja y acá abajo no se logra ver en la parte inferior tiene una ranura ¿para qué? para que cuando se arme la torre esas orejillas entren a las ranuras y así sucesivamente para que también entre ellas se puedan amarrar se llama es un amarre natural entonces y ese tipo de cosas son diseñadas también por los fabricantes de este tipo de cajas y por ejemplo si tú le dices caja para espárrago te van a decir ya de qué tamaño de qué calibre y te van a dar una caja porque eso más o menos está estandarizado en el mercado por ejemplo ahora si quieres tú salir de lo común y diseñar algo pues también se podría hacer pero digamos que va a depender mucho de la vista de los demás aquí ven algunos ejemplos del cartón plast el cartón plast se utiliza para rosas flores el cartón plast para los distintos tipos de vegetales también se puede utilizar y espárragos o cualquier otro tipo de fruta también es válido el cartón plast insisto es también uno de los más utilizados resistentes y tiene todas las características que hemos mencionado el cartón para alimentos líquidos brick que es el tetrapak que hablábamos de la marca tetrapak es un envase ligero hermético y resistente se ha convertido en uno de los principales envases de alimentos líquidos como leche refrescos vinos aguas bebidas carbonatadas etc y es porque es de bajo peso es es apilable no no es frágil es fácil de manipular y tiene ciertas ventajas como les dije por ejemplo este tiene seis capas o sea cada pared o no sé cómo llamarlo cada parte o lado está compuesto por seis capas la primera es de plástico polietileno luego papel otra vez polietileno la capa número cuatro es aluminio y el aluminio lo que va a hacer es para mantener los temas de refrigeración barrera contra el oxígeno el aroma y la luz luego polietileno y polietileno todas estas seis capas se juntan en una sola lámina y esta es la pared del brick ¿qué más tenemos? distintos tipos de envases y embalajes de plástico tuppers bandejas bidones palets inclusive cajas palets todos estos también están hechos de plástico hay una diferencia en el plástico polietileno de alta densidad que son estos gruesos rígidos y los de baja densidad que son estos de acá o las bolsas por ejemplo embalaje para uva bueno acá ya vamos a entrar a ver algunos tipos de embalaje para cierto tipo de productos voy a avanzar rápidamente pero esto es por ejemplo cartón o cartón plaz tienen algunos algunas bolsas este material las que están cubiertas de cera también no solo protegen de mejor manera el envío de uva sino que evitan la pérdida de su humedad para ello las cajas deben estar agujeradas así permite la ventilación y la circulación del aire tiene muchos beneficios como es muy flexible resistente al manejo durante el transporte aprovechamiento de las caras para hacer el marketing o poner los logos de la empresa bajo costo de producción y es reciclable este tipo de cajas el papel absorbente es otro adicional que se puede colocar papel absorbente fabricado con 100% papel virgen sin blanquear el cual posee relieves para ampliar su capacidad de absorción no posee adhesivos ni colorantes ideal para estar en contacto con alimento se coloca dentro de la caja de las uvas tanto arriba como abajo del mismo y su finalidad es absorber la humedad de la caja el cartón corrugado con el plástico y también es forrado con papeles absorbentes para mango nuevamente el mango es envasado en cajas de cartón corrugado con orificios laterales como los que vemos acá por ejemplo en la imagen de la derecha el peso neto de cada caja es en promedio de 4.5 kilos con más menos de 500 gramos o sea puede llegar a 5 o 4 y los calibres más solicitados son de 8 a 12 mangos por caja entonces como pueden ver acá se separa cada uno de los mangos con o con mallas o con algún elemento para que no se estén chocando y golpeando en un solo nivel temas de plátano a cada mano se le coloca primero un un soporte plástico en las uniones luego se embolsa se se acomoda en las cajas se empaqueta luego se a las cajas y las cajas luego se arman los palets ya y luego se tienen los palets y armados acá por ejemplo en una sola vista vemos todo el proceso de empaquetado del plátano para café se utilizan los los sacos de yute por ejemplo y también se pueden apilar fácilmente por la forma de la almohadilla que lo habíamos comentado para flores tenemos el cartón plast principalmente para darle justamente esa máxima rigidez y son altores resistentes para la humedad aquí pueden ver para palta existen las preformas tipo alveolo que pueden ser como las que vemos acá o los envases tipo kit que es de polietriente tereftalato que es el PET y se pueden armar pequeños kits que más tenemos nuevamente luego estos van los kits se colocan en una caja más grande o con las preformas para los alveolos ya también en un solo piso hay que destacar que existen diferentes tipos de cajas conforme a su altura y su capacidad y también el derivado del mercado elegir por ejemplo para el mercado estadounidense la exportación de aguacate se realiza en cajas de 25 kilos mientras que para el europeo las cajas son de 4 a 6 kilos nada más son algunas diferencias por mercados acá más más fotografías de paltas como pueden ver su forma de apilamiento también se pueden utilizar algunas bandejas plásticas porque son mucho más fáciles de apilar y también tienen mayor capacidad de carga de peso otro producto que está muy 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 de moda que son los arándanos los arándanos los suelen enviar en estos tipos tuppers pequeños de plástico pueden ser de 100 gramos 200 no son de gran capacidad más bien son de pequeños y se van armando como torres dentro de la caja y para controlar su temperatura también bueno el de espárragos que es otro producto que hemos visto si se dan cuenta siempre el espárrago debe tener una pequeña altura porque una vez cosechado el espárrago sigue creciendo entonces tiene que haber una pequeña altura libre para que las las puntillas no vayan a chocar con el embalaje porque si se chocan ya se empieza a madurar y a malograr también entonces siempre tiene que haber una altura dependiendo de los tamaños una altura de luz para que el espárrago durante el tiempo siga creciendo que eso es un detalle curioso para alcachofa también que estos vienen del centro del país de Huancayo alcachofa sin espina pueden ser en bolsas y luego en cajas o de frente a los cartón plast los berries fresas arándanos frambuesas todo lo demás tienen algunos separadores como ven acá o bandejitas que se van acomodando siempre en una caja master o los pequeños como tuppers también la cebolla cebolla roja que también es otro producto que ha empezado a trabajarse pueden ser de 10-12 kilos en estas mallas rojas suelen ser rojas las mallas hoy en unidades más pequeñas de kilo por ejemplo como la que ven en la parte inferior cítricos nuevamente pueden tener preformas pueden ser en mallitas pequeñas de kilo de 2 kilos o en cartón plast con orificios y finalmente voy a avanzar rápido esto tenemos el embalaje para aceituna si la aceituna es digamos que a granel entre comillas van en este tipo de bidones en Tacna se utiliza mucho de esto porque son principales productores de olivas luego tenemos la dependiendo del color también pueden ser selladas al vacío con zip lock o en frascos de de vidrio el limón pueden utilizarse mallas o cajas de cartón corrugado también y eso es así que doy pase a las preguntas y muchas gracias por su atención es diferente del empaque de palta para exportar a Estados Unidos y Europa tengo entendido que para Estados Unidos se realicen cajas de 25 kilos y para Europa en cajas de 4 o 6 kilos exacto justo eso es algo que comentamos hace poquito en la presentación sí lo que dice Jocelyn es totalmente de acuerdo no es que sea una norma insisto pero luego hay usos y costumbres de las negociaciones que luego ya se convierten en más o menos estándares por eso les decía que va a depender mucho de las negociaciones de contrato de compra-venta o también de lo de lo que el mercado habitualmente pide ¿es obligatorio colocar en el embalaje de uvas papel absorbente? no es obligatorio más irrecomendable insisto no es que exista una obligación en envases y embalajes todo va a depender de que tan bien tú quieras hay algunos que simplemente utilizan las bolsas plásticas con orificios y luego las cajas pero el papel absorbente es un material adicional que podría ayudar y absorber justamente ese tema de humedad o mantener la humedad también en la uva cuando se va a exportar ¿es recomendable exportar en envases de vidrio porque conserva mejor sus propiedades además de estar aprobado por la FDA? yo no quiero que lo tomen todo como una o sea una norma siempre va a depender mucho de la negociación pero sí hay que cumplir lo que digan las normativas porque por ejemplo si tú quieres innovar y quieres mandar en un envase plástico distinto y no está aprobado por la FDA por más producto muy bueno que tengas y el mejor diseño de envase o embalaje no te lo van a permitir entonces sí el vidrio es necesario porque ojo y acá tiene no lo toqué y gracias Luis por la pregunta todo esto está relacionado a temas del cuidado del medio ambiente entonces en la medida en que nosotros seamos más eco-friendly nos va a permitir también tener mayor mercado o mayor apertura en el mercado y no es solamente no pensemos solo porque la normativa me lo obliga sino también que sea una iniciativa propia de todos los empresarios ¿cuál es la tendencia en empaques para alimentos frescos? es volver a no no he no he investigado a lo último con toda sinceridad pero la tendencia siempre está en en utilizar envases y embalajes que sean reciclables eso es uno eso es esa tendencia por ejemplo hace años existía esa tendencia implícita luego se pasaron al tema de costos por eso el uso del plástico ha crecido enormemente pero ya con el tiempo en lo último es volver al tema de reciclaje del cuidado del medio ambiente y cualquier envase y embalaje porque eso cualquier envase y embalaje termina en desperdicio porque simplemente cumple su función de proteger hasta que se consume y luego se convierte en desperdicio entonces la tendencia es que esos desperdicios puedan ser reciclables o no puedan contaminar el medio ambiente y es por eso que el uso del plástico también ha disminuido en muchos países y por eso tenemos estas leyes que no nos permiten utilizar el plástico o tratar de minimizar su uso justamente por cuidar el ambiente en el que vivimos entonces yo creo que la tendencia más que nada va por ahí ¿Qué otro tipo de envase se puede utilizar para el café tostado aparte de los trilaminados con válvula? Los trilaminados de aluminio con válvula son los más los más utilizados puesto que y la válvula es porque necesita un poquito de oxígeno justamente algo Luis no sé si han notado perdón no sé si fue Luis este necesita respirar y el aroma o sea una de las características principales para el café son dos o el aroma o el sabor entonces en en para que tenga mucho más aroma tiene que airearse para eso necesita la válvula y suelen ser si los los trilaminados con válvula y suele ser también con cierre de zip lock los más los más utilizados en el mercado para aquellos que son digamos que inclusive molidos y de cantidades pequeñas ¿no? porque si hablamos a nivel macro si se siguen utilizando los los sacos donde podemos averiguar las regulaciones en cuanto a envases y embalajes en los diferentes países a ver lo que te puedo decir es para Estados Unidos es buscar en la FDA en la página de la FDA en Europa creo que es el EuroGap si mi memoria no me falla que son digamos que los los entes reguladores de de en materia de envase y embalaje son digamos que los organismos más más grandes para eso y si no a ver acá en el Perú hay algunos especialistas que que te pueden orientar en ello porque ellos ya manejan toda esa toda esa normativa Ana agradecer al público por ese deseo de querer aprender y y el mensaje final es tratemos de que el agro deje de ser más básico o sea ese es mi sueño es un es un sueño y deseo personal hagamos cosas un pasito más allá un pasito más allá de valor agregado hagamos que nuestros productos sean mejor vistos que tengan un mayor tenemos mucha diversidad y podemos hacer muchos trabajos exploremos más busquemos más y hagamos más valor agregado a nuestros productos solo eso muchas gracias a todos por su tiempo vamos a ver